Estos días de noviembre son muy esperados precisamente por la conexión que hay con las personas que ya no están físicamente con nosotros, ayer Día de los Santos, hoy Día de los Difuntos, muchas personas pues aprovechando estos días tan importantes y sabiendo que no están abriendo los distintos cementerios, pues realizan altares en sus propias casas para recordar a las personas que se nos adelantaron. Me voy a enlazar en estos instantes con la periodista Rosmery Ávila, quien tiene el seguimiento precisamente a este tema. Adelante Rosmery, muy buenos días. Buenos días y hoy efectivamente es 2 de noviembre, Día de los Difuntos y muchas personas y familias guatemaltecas recuerdan a sus seres queridos que han partido y es por eso que realizan una serie de altares y sobre todo ahora que los cementerios se encuentran cerrados por la pandemia. Para conocer precisamente la elaboración de un altar estamos con una familia y con don Julio para que nos dé todos los detalles. Buenos días, pues acá estamos viendo que ustedes decidieron elaborar su altar. Cuéntenos, pues cuánto tiempo llevan de realizarlo y pues el motivo. Pues fíjense que la verdad es la primera vez que lo hacemos, pues tratándose de que los cementerios estuvieron cerrados por la cosa de la pandemia, ¿verdad? Y no podíamos dejar de celebrar, ¿verdad? Este día de recordar a nuestros seres queridos. Cuéntenos, ¿quiénes son los que vemos acá en las fotografías? Sí, en las fotografías, pues en la mesa central se encuentra mi papá, hermanos, sobrinos y a los lados familia, pues fuera de la casa, ¿verdad? Que son familias, no dentro de la casa, sino que primos, abuelos de mis sobrinos, pero en la parte central sí hay pura familia, mi papá, hermanos y sobrinos. Pero nos comentaba que esta es una forma de recordarlos debido a que los cementerios están cerrados. ¿Cuál es el sentimiento que se tiene ahora que ellos ya no están acá, pero se busca de igual forma traer aquellos buenos recuerdos? Pues lo que pasa es que como ellos siempre viven en nuestra mente y corazones, ¿verdad? Entonces otros años lo hemos hecho en los cementerios, en sus tumbas y todo, pero entonces, como le repito, por la cosa de la pandemia, entonces no queríamos dejar pasar esto en blanco, ¿verdad? Entonces nos reunimos la familia, pasamos el que fue ayer primero y hoy pues seguimos celebrando y pues extrañando, ¿verdad? Porque ya se nos fueron, se nos adelantaron, pero por la misma razón queremos siempre seguir celebrando, ¿verdad? Bueno, vemos varios detalles acá, si podría contarnos acerca de estos elementos que ustedes agregaron a su alta. Sí, aparte de tanta fotografía, también tenemos fruta, arreglos florales, colores de mantas y tenemos jocote, mandarina, lichas y pues le digo, quisimos hacer por primera vez, porque por primera vez lo hacemos aquí en mi casa. Bueno, y pues finalmente un mensaje a las personas, porque me imagino que hay muchos guatemaltecos que pues lamentablemente, aunque quisieran, no pudieron llegar a visitar a sus seres queridos, a los distintos camposantos, pues ¿cuál sería el mensaje? Pues el mensaje sería, ¿verdad? Que siempre en la casa siempre mantengamos pues un lugar donde estarlos recordando, ¿verdad? Y venerándolos por, porque se nos adelantaron, pues y la falta siempre nos hace. Muchas gracias por todos los detalles, pues es parte de la información que tengo desde este lugar, las imágenes que podemos transmitirle y la tradición guatemalteca, cómo se está viviendo ahora de una forma diferente ante la situación de la pandemia que está sufriendo no solo nuestro país, sino también el mundo, precisamente en este Día de los Difuntos. Así que es parte del reporte que tengo y con esto regreso a Estudios. Rosmería Ávila, muy buenos días, muchísimas gracias. Debido a la pandemia todo ha cambiado, todo ha evolucionado. Según mencionan también muchas familias que están lejos, se reúnen a través de llamadas virtuales, de videollamadas y todos pues unidos, pues tratando la manera de guardarse y cuidarse por las medidas de bioseguridad. Recuerde, lo más importante es mantener viva la memoria de los seres queridos, recordando los mejores momentos y por supuesto, llevándolos siempre en el corazón. No siempre el ir a visitar un panteón, una tumba, pues va a ser lo mejor. Cuando nosotros respetamos cada una de las creencias de las personas que ya no están con nosotros, es la mejor manera de mantener vivo ese espíritu, porque nunca morirán en nuestra mente ni en nuestro corazón.